Mil Disculpas Patrullando la frontera anda Rupino Escoltado por el grupo de armadillos La misión es rescatar a los inmigrantes Que a medio desierto quedaron vencidos Es un soldado de Dios pero hay rivales Los de la inmigración y muchos gringos Muchos son los que hoy salieron de su casa Que no saben lo perro que está en desierto Y Rupino el arriesgado en ese infierno Va a encontrar los paisas que se están muriendo Lo hace gratis, se lo mueve un sentimiento El otro año hubo mil setecientos muertos Le gusta ver que sonría la gente pobre Y que levanten al cielo su mirada Sale a ayudar a los niños de Tijuana Como un héroe que no trae capa ni espada Se alegra y con su troca llena de cosas Se entristece cuando alguien no alcanzó nada A Rupino lo rodea gente valiente Que cooperan con el taco de su boca Enrique Solis es su mano derecha Y hay más raza que ha sido bien jaladora Pa' cualquier par de ellos viven ahí en Fresno O en el grupo Facebook de Nescalifornia